El Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec conserva dentro de sus más de 75 mil piezas históricas que resguarda en sus acervos, tres carruajes históricos. Uno de ellos es el que utilizó el presidente Benito Juárez durante la intervención francesa y el Segundo Imperio Mexicano. El presidente Juárez abandonará la Ciudad de México en 1863 y regresará triunfante un 15 de julio de 1867. El carruaje es de manufactura europea. En las cuatro ruedas del carruaje aparece la marca Henry Binder du Colis, París. Otro dato que quiero proporcionarles es que este carruaje fue donado por una de las hijas del presidente Benito Juárez y desde 1944 hasta el día de hoy está resguardado por el Museo Nacional de Historia. Ahora vamos a hablar del carruaje de uso diario de los que se usaban durante el Segundo Imperio Mexicano. Como este carruaje que tenemos aquí es de origen europeo tenemos noticias de que fueron adquiridos 31 carruajes unos destinados para el Palacio Imperial de México otros para el Palacio Imperial de Chapultepec donde nos encontramos y cinco más para Cuernavaca. Bueno, todos estos carruajes fueron adquiridos con el erario mexicano adquiridos por el señor Radones digamos, es una persona de todas las confianzas de Maximiliano que era el encargado de Miramar y bueno, él adquirió estos carruajes y fueron llegando poco a poco a México. Cuando termina el Segundo Imperio hay noticias de que Juárez antes de entrar a la capital pasa dos noches aquí en el castillo de Chapultepec y también tenemos noticias de que juntos el general Porfirio Díaz y Juárez hacen un recorrido por las salas del Palacio de Chapultepec al final del recorrido el presidente Juárez emite una orden que todo lo del Segundo Imperio se ponga a la venta puesto que era necesario hacerse de algo de dinero y bueno, pues entonces se ponen a la venta carruajes, caballos y un sin número, digamos del menage de los palacios de Chapultepec y de México así como algunas cosas que también quedaron de Cuernavaca y aquello que no se alcanzó a vender el gobierno republicano hizo uso de ellos por este motivo la portezuela de este carruaje vamos a ver que hay dos escudos parece el escudo del Segundo Imperio Mexicano y sobrepuesto el escudo republicano simplemente se cubrió y se sobrepuso el escudo republicano la portezuela de Cuernavaca y 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 la portezuela de Cuernavaca